Estacionamientos fueron clausurados por incumplir con la licencia de funcionamiento. La Dirección de Normatividad y Regulación Comercial sancionó a otros 12 por la misma causa. Los estacionamientos clausurados de manera temporal son Plaza del Sol, de Finanzas, Estacionamiento de La Noria, Tox de Villaverde, Tox de Las Ánimas, Estacionamiento Exterior de Sam's Club y Chedraui de la Colonia Santiago. También se les aplicó una multa de 500 días de salario mínimo equivalente a 27.235 pesos por no contar con licencias de uso de suelo, de funcionamiento, programa interno de protección civil y dictamen de bomberos. Al resto de los estacionamientos se les dio un plazo de 15 días para regularizar su situación y de no hacerlo, entonces serán clausurados.